La madrugada fueron encontrados dos cadáveres, dos cuerpos en un terreno baldío del fraccionamiento alfa panamericano en Tijuana. Uno de ellos estaba en estado de congelación, el otro semicongelado, con huellas de haber sido torturados y degollados. Uno de los cuerpos es de un hombre de entre 50 y 55 años, el otro de entre 30 y 35 años, aún no están identificados.